de la Virgen de los Ángeles de Panamá, un gusto que nos acompañe acá en CB24 Noticias y en Costa Rica una celebración muy importante para los costarricenses que es la celebración de la Virgen de los Ángeles y sobre todo un contexto donde Panamá y Costa Rica se hermanan con la celebración próxima de la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá. Se ha sido un privilegio estar aquí celebrando esta gran fiesta de Nuestra Señora de los Ángeles y una delegación de Panamá, hemos venido a poner a los pies de la morenita Nuestra Señora de los Ángeles los frutos de la Jornada Mundial de la Juventud y también hacer una invitación a todos los jóvenes de Centroamérica. La jornada es centroamericana, es la gran fiesta que el Papa quiere que preparemos para la juventud del mundo pero especialmente a la juventud de Centroamérica para que puedan tener esta experiencia del encuentro, de soñar juntos que un mundo mejor es posible y que mejor que teniendo como modelo a María y también tenemos dos grandes patronos frutos de esta tierra como es Sor María Romero y también el ya santo Oscar Arnulfo Romero que son patronos de la juventud y modelos que debemos seguir en la lucha para cambiar esta nuestra realidad. Sin duda alguna santos y figuras religiosas de toda Centroamérica que también mandan un mensaje importante en una situación centroamericana bastante difícil con la crisis que viven lamentablemente los hermanos nicaragüenses. Sí, también no nos cansamos de estar orando. Esta iglesia hermana de Centroamérica oramos para la pronta solución de la problemática que viven nuestros hermanos nicaragüenses para que puedan entender que solo a través de un diálogo fraterno, deponiendo cualquier interés se puede encontrar la paz y tenemos muy presente a todos los jóvenes de Nicaragua que también están invitados a esta gran fiesta de la juventud. ¿Qué reflexiones se hace para esos jóvenes que de alguna manera viven una situación bastante crispada en suelo nicaragüense? Sí, yo creo no perder la confianza y sobre todo la cultura de la paz, paz en el corazón y una paz que se pueda irradiar en todos nuestros países y a abandonarnos en las manos de Dios y sabemos que la fuerza de la oración transforma también nuestros corazones. Estamos en la previa de la Virgen de los Ángeles, pero la de ustedes es Santa María la Antigua. ¿Qué ha visto particular de la fiesta costarricense, que esto es una fiesta hacia la madre de todos, hacia la vocación mariana, que se pueda parecer a la celebración de Santa María la Antigua? María como buena madre siempre se adapta a cada uno de sus hijos, pero al final es la misma experiencia de sentirnos amados, de que no estamos huérfanos, ¿no? Es la misma madre que nos ha ido acompañando, pero esta fiesta también tiene una peculiaridad, ¿verdad? Yo creo que también nuestras fiestas marianas en todo el continente también forman parte de una identidad. Nuestra señora de los Ángeles también conlleva la identidad de ser costarricense, como Santa María la Antigua ha de llevar esa identidad de sentirnos panameños bajo el cobijo y el manto de una madre que no hace diferencias de hijo. Y estas fiestas marianas nos invitan a eso, a vivir la unidad en medio de la diversidad. La gente transmite un calor impresionante en medio de toda la peregrinación, la romería, como se dice en Costa Rica. Exacto. Esto hay que también vivirlo. Yo a veces entiendo a mucha gente que habla a veces de la fe sin tener experiencia. Esto hay que vivirlo, ¿verdad? Yo creo que una de las grandes romerías y peregrinaciones de esta área centroamericana, Mariana, es precisamente Nuestra Señora de los Ángeles y hay que experimentarlo. Y qué bueno que fruto de esto también cada uno de nuestros países centroamericanos podamos acompañar el uno al otro. Esto es lo que hemos estado trabajando en el CEDAC, que ha cumplido 75 años, esa confederación secretariado de todos los obispos de Centroamérica, que sentimos que esta es una única iglesia, que las luces y las sombras de Centroamérica son las luces y sombras de cada uno de los países a los que nosotros servimos. Ahora, la Virgen de los Ángeles va con un color muy panameño, muy propio del Papa Francisco. Hablemos de esa vestimenta especial que tendrá la Virgen de los Ángeles mañana, bueno, este 2 de agosto, que sin duda alguna llama hacia Panamá, hacia la Jornada Mundial de la Juventud. A todos los panameños que realmente ha sido, yo creo que el mejor regalo que he recibido en mi vida. Para mí ha sido un gran honor el que el obispo de esta diócesis de Cartago, Monseñor Mario, haya tenido la deferencia a Panamá y sobre todo a los jóvenes, de que este servidor haya podido colocar los diversos vestidos y escoger también ese vestido que tiene la Jornada Mundial, pero también hermana a las dos iglesias de Panamá y Costa Rica. Un vestido que va a estar durante todo el año. Yo me voy ahora con mucho más confianza. Está en las mejores manos la organización de la Jornada Mundial, porque está en las manos de María. Monseñor, me quiero despedir, tal vez si usted nos manda un saludo a todos los jóvenes, a los no tan jóvenes, pero que tienen espíritu joven y que esperan llegar a Panamá en enero del 2019. Un cordial saludo a toda la juventud de Centroamérica, a los jóvenes cronológicos, pero especialmente a los jóvenes que soñamos, que una iglesia, un mundo, una región centroamericana mejor es posible, gracias también al aporte de cada uno. Y que a partir de ahora, así como lo hemos hecho aquí en Cartago, también exista un único camino. Encontrarnos en Panamá del 22 al 27 de enero, con Jesús de la mano de María, pero con un testigo tan especial, alguien que es de nuestra tierra, el Papa Francisco. Así que desde ya esperamos a todos, pero muy especialmente a todos los jóvenes centroamericanos, a que unidos al Papa, podamos de verdad seguir soñando que un mundo mejor es posible. Muchas gracias, y tal vez si nos vamos a ver si podemos hacer la bendición para toda Centroamérica. Que Dios bendiga a toda Centroamérica y nos siga regalando con el don de la paz, el don de la unidad. Bueno, con la bendición de Monseñor Ulloa, volvemos con ustedes compañeros al estudio principal. Gracias Armando, una bendición que también es extensiva a toda Centroamérica. Recuerden que este 2 de agosto, también acá en C24, el canal de Centroamérica, vamos a tener un programa especial desde Costa Rica, con todas las incidencias de esta peregrinación de Nuestra Señora de los Ángeles. Amigos, vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias. ¡Gracias!